Hola, queridos compañeros de confinamiento o de virus. Con este vídeo terminamos, completamos la serie de cuatro técnicas asiáticas de cultivo de la sabiduría. La que vamos a ver hoy pertenece a la tradición hindú, a la tradición del yoga. Es la meditación en OM. OM, lo habréis visto en esta imagen muchas veces, es esta imagen, ¿veis? Este símbolo que hay aquí es OM. ¿Y qué es OM? Pues OM es todo lo que existe, todo el universo, el universo entero. Si uno cree en Dios, OM es Dios, es la realidad más grande que os podáis imaginar, lo más valioso, lo que abarque todo, lo que tenga el valor máximo. Pues eso es OM, es el todo, la totalidad, lo absoluto. Esta meditación se hace en la postura de meditación, en principio, con las piernas cruzadas, en una silla, espalda recta, hombros y pecho abiertos, manos apoyadas y cuerpo relajado, con los ojos cerrados. Ya sabemos cómo se hace la respiración profunda, así que vamos a aprovechar, inspirando y expirando. Al inspirando, al inspirar, inspiramos por las fosas nasales, pero al expirar no podemos hacerlo por las fosas nasales, porque vamos a decir OM, ¿veis? Con el aire que sale, la O muy larga, y cuando ya se va a terminar el aire, se pronuncia la M, OM. Así, esto es la manera de hacerlo en voz alta. Ahora, inspiramos, OM, despacio, OM, así. Y hay que imaginar que esa vibración de OM llena todo el universo, todas las cosas, que lo abarca todo, que es todo, incluido uno mismo, el que medita. Hay que sentir la totalidad, la unidad de la realidad. Todos los seres forman parte de esa unidad. Hay que dedicar varios minutos a esto, en voz alta. Y después, cuando uno ya está concentrado, ya siente esa unidad, esa sensación de unidad, puede pasar a hacerlo mentalmente. Ya, no se dice nada en voz alta. Al inspirar, uno imagina... Y al expirar... Mentalmente. Sintiendo lo mismo que hemos dicho antes. Esto se practica durante otros cuantos minutos. Y para terminar, decimos OM. Otras tres respiraciones, diciendo OM en voz alta, tres veces. Y así se acaba esta meditación. Esta meditación da serenidad interior, energía. Hace que uno sienta la unidad. Te da una alegría. Y al sentir la unidad, también sientes empatía, amor, compasión, unidad con los demás seres. Lo mejor es hacer esta meditación, como en las otras prácticas, de manera regular. Como mínimo, una vez al día, durante diez minutos. Hay que empezar, pues, como hemos dicho, en voz alta. Unos minutos. Y cuando ya se esté concentrado, sintiendo lo que uno quiere sentir, seguir haciéndolo mentalmente. Y también se puede hacer en cualquier momento. Todo lo que se pueda. Cuanto más se hagan estas prácticas, mejor, porque más influyen. En cualquier posición, caminando, haciendo cosas que no exijan mucha atención. Poco a poco va creciendo nuestra serenidad y a la vez la conciencia de la unidad. La paz interior y el amor a todos los seres. Y acaba uno, acercándose poco a poco a ese estado que se llama la sabiduría. Ese estado de plenitud interior. Bueno, con esto se terminan nuestros vídeos. Muchas gracias por verlos. Espero que os hayan servido para algo. Eso, la única manera de saberlo es probarlo. En esta época de confinamiento estamos aprendiendo muchas cosas. Que después nos van a ser útiles. Yo estoy haciendo estos vídeos. Estoy aprendiendo a dar clase a distancia, por videoconferencias, grabaciones, toda clase de cosas. Y otras muchas cosas. No hay mal que por bien no venga y estamos aprendiendo cosas. Esperemos que algunos de vosotros os gusten estas técnicas. Y quizá empecéis a practicarlas. A practicar yoga, budismo, meditación. A practicar alguno de estos caminos que nos llevan al estado de vida de mayor plenitud. De mayor felicidad. Que podemos experimentar. En Oriente se dice, en Asia se dice, Que hemos nacido para llegar al estado de sabiduría. O acercarnos a él todo lo que podamos. Intentémoslo por lo menos. Muchas gracias.